...para mi madre, que partió hace muchos años atrás, cuando yo tenía 15 años. Y bueno, esa canción, canté pensando en ella. Así que, si quieres cantar esta canción conmigo, vamos a cantarla muy fuerte, esa canción. Dale. José, pasé, papá. Madre, no me olvides, ayúdame, desde donde te encuentres. Soy la, ando muy sola, en esta vida, madre, cuánto te extraño. Estoy sufriendo y tu estás, estoy llorando y tu estás, porque te fuiste, madrecita mía. Estoy sufriendo y tu estás, estoy llorando y tu estás, porque te fuiste, madrecita mía. Levantamos la manita, sonrido, todo. ¡Vamos, arriba, comayo! ¡Eh, eh, eh! ¡A comayo! ¡¿Qué es lo que estamos haciendo? ¡Para todas las malitas de comayo! ¡Vamos, Sarita y dice! ¡Madre! ¡Vuena! Esta canción es para ti, pobrecita, porque tú eres la razón de mi existir. Gracias por enseñarnos a ser fuertes y a seguir adelante. Te debemos tanto, pobrecita, gracias por todo tu cariño, gracias por tanto amor que siempre nos has dado. Para ti es una mamita de viejo mayo, ¿dónde está la mamita de viejo mayo? Para la palma arriba, y la palma para más 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 arriba. Lóngase, 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 lóngase. Arriba, yo quito que sí. Lo cantamos fuerte, la malicia. Vamos a cantarlo fuerte. Lóngase, lóngase, lóngase. Arriba, ayúdame para más arriba, y la palma ahí. Arriba, ayúdame para más arriba, y la palma ahí. Sola, ando muy sola. En esta vida, padre, con nuestra. Ahora jurame. Estoy sufriendo y no estoy, estoy llorando y no estoy, porque te fuiste, padrecito mío. Y si tienes a tu madrecita en vida, abrázala todos los días, dile cuánto la quieres, demuéstrame, demuéstrame con ellos cuánto les quieres. Es ahora, es ahora donde tú debes quererlo mucho y creírle.